¡No! Y pongan atención. Lick, una universidad no me quiere entregar mi expediente con documentación personal por un adeudo de más de 15 años. ¿Se puede? ¡No! Y pon atención. Es muy común en lo jurídico. Quieren mezclar todo. No, es que él me pegó y por eso yo le robé y por eso agarré. A ver, una cosa es la deuda, otra cosa son tus documentos. Independientemente de que si los vas a utilizar para estudiar o no, o X, o lo que tú quieras. Hay un delito en el Código Penal que se llama secuestro de documentos. Pocos lo conocen porque, digamos que no muchos lo aplican. Pero si no me quieres regresar mis documentos, paso a denunciarte y te va a ir mal. Porque pues nadie quiere verse involucrado en un asunto penal. Hoy en día menos. Ah, pero digamos que somos de corazón blandito. ¿Qué vamos a hacer primero? A la Profeco. ¿Sí? A ver, yo le digo aprender a vender la chinga. Primero le dices, a ver, necesito que me regresen mis documentos. Quiero hablar con el superior. ¿Quién es el encargado de aquí, de esta área, de este departamento? Porque me voy a poner serio. Y necesito hablar con un superior porque va a haber un problema choncho aquí. Entonces le explicas. Oye, fíjate. Mis documentos desde hace 15 años no me los quieres dar, güey. Y necesito que me los den ya. Y me dan largas y me dan de esto y de ese. Yo no sé. Yo lo único que sé es que si tú tienes documentos personales y yo tengo un acuse, prueba, de que te los di. Si no me los das, se convierte en un asunto penal. Se llama secuestro de documentos y es delito. O además, voy a ir a la Profeco, a la Procuraduría Federal del Consumidor. También te van a poner una multa. Pero esa multa la meten a través de la Secretaría de Hacienda. O sea que, pues, te pueden incluso quitar sellos. O la posibilidad de que tú factures o deduzcas. O sea, cerrar tu negocio este educativo que tú tienes. Tienes esas dos opciones. ¿Qué prefieres ahorita? ¿Profeco o Ministerio Público? O la tercera. Yo, güey, que estoy aquí en buen plan queriéndote ayudar a que no te metas en un delito. Ya les diste las opciones. Tres opciones les diste. No sé si no soy claro. Quiero mis documentos. ¿El adeudo? ¿Quieres? ¿Te lo pago en tanto? ¿Te lo pago así? ¿Asá? ¿Asá? Como quieras. Lo podemos acordar. Podemos hacer una reestructuración de esa deuda. Pero entiéndelo. Una cosa es la deuda. Y una cosa son mis documentos. ¿Quieres que te pague? Ah, no. ¿No me vas a dar mis documentos? Ve al asunto mercantil. Ve. Demándame para que te pague. Y si puedes, me embargas. Pero ese es un asunto. Mis documentos son otro. No. Y pongan atención.